Mi Dios, mi Rey Gracias mi Dios, tú eres mi fortaleza y mi salvación Gracias mi Dios, tú eres mi fortaleza y mi salvación Padre de la gloria, tú eres mi esperanza y mi salvación Padre de la gloria, tú eres mi esperanza y mi salvación Padre de la gloria, tú eres mi refugio y mi salvación Padre de la gloria, tú eres mi creencia y mi salvación Padre de la gloria, tú eres mi amor Padre de la gloria, tú eres mi creencia y mi religión Padre de la gloria, tú eres mi esperanza y mi salvación Padre de la gloria, tú eres mi amor Padre de la gloria, tú eres mi refugio y mi salvación Padre de la gloria, tú eres mi creencia y mi religión Padre de la gloria, tú eres mi esperanza y mi salvación Padre de la gloria, tú eres mi esperanza y mi salvación Padre de la gloria, tú eres mi salvación Mi Dios, mi Rey, tú eres mi fortaleza Mi Dios, mi Rey, tú eres mi fortaleza y mi salvación Padre de la gloria, tú eres mi creencia y mi salvación Padre de la gloria, tú eres mi salvación Padre de la gloria, tú eres mi creencia y mi salvación Padre de la gloria, tú eres mi creencia y mi salvación Padre de la gloria, tú eres mi creencia y mi salvación Padre de la gloria, tú eres mi creencia y mi salvación